¡Suscríbete! Peransons, Lumber Island, Chompers, o Juniors, han sido fangames realmente esperados por la comunidad de FNAF. Ya que estos se ven sumamente geniales y realmente interesantes. Pero recientemente llegó a surgir una polémica de los creadores de estos 3 fangames que mencioné anteriormente. Y eso no es todo, ya que personas como Kane Carter, Emil Mako, o incluso Ivan G, pudieron haber salido dañadas de esto. En este video daré contexto de que paso, expondremos el tema y al final pediré conclusiones y opiniones. Bueno, dicho esto, comencemos. Bueno, esto comienza el 10 de junio de este año. En Twitter, el usuario Liam Crush, publicaría un tweet longer respecto a filtraciones de fangames importantes de la comunidad de FNAF. Al entrar al link nos llevaría a un tweet longer publicado por este usuario. Al leerlo me pude percatar de algunas cosas algo interesantes. Me gustaría presentárselos. La filtración de fangames de FNAF más extendida en esta comunidad. Hola. Antes de comenzar, creo que es necesario decir que esta publicación no se está escribiendo con malas intenciones. No me parece bien ni a mí ni a muchas de las personas involucradas que esto se está ocultando solo para beneficiar a una pequeña parte de las muchas personas afectadas. Esta situación, aunque en comparación no es tan complicada como otras situaciones en esta comunidad, por ejemplo, Honochrom, es increíblemente importante y afecta a muchos en esta comunidad. Absténgase de cazar brujas a las personas que causaron esto, y lea todo en esta publicación para evitar que se malinterprete, etc. La información que estoy a punto de compartir con todos ustedes fue filtrada por más de una fuente, así que por favor no intenta rastrear quien compartió toda esta información. Tenía que haber una publicación pública, solo me estoy quitando la tirita. Ultranight, Ramenorf, Mechnus y más personas a las que lamentablemente no me han dado los nombres por haber estado dirigiendo un pequeño grupo de chat secreto durante aproximadamente un año y medio. Muchas personas sabían sobre esto antes de ser atrapados, sin embargo, se les hizo creer que los tres miembros principales del grupo lo habían cerrado poco después de que se les informara. Este no era el caso. La razón por la que este chat grupal era secreto es que su intención era increíblemente maliciosa y estaba destinada a causar caos en esta comunidad. Ultranight y Ramenorf han estado recopilando contenido de muchos proyectos de juegos de fans, incluidos los directamente relacionados con el fanverse, con la intención de filtrarlo todo. Se incluyeron mis proyectos, así como los proyectos de mis amigos. Estos tres, principalmente Ultranight, se han estado abriendo camino en los equipos de desarrollo, haciéndose amigos de los testaferros de esta comunidad, rastreando cuentas privadas y ganando poder en Gamehold. Usaron todo esto para manipular y obtener contenido que el público no debería ver, al menos no sin el permiso de donde proviene. Yo mismo fui víctima de su pequeño juego, y estoy increíblemente frustrado de haber sido utilizado y apuñalado por la espalda. Estoy seguro de que los demás involucrados también lo están, al menos los que se enteraron en secreto, a lo que me referiré más adelante aquí. ¿Por qué estaban haciendo esto? No estoy del todo seguro. Su plan inicial era recopilar la mayor cantidad posible y, finalmente, publicarlo todo en un volcado de archivos en 4chan. ¿Qué ganarían con esto? No tengo idea, pero discutieron este plan semanas antes de ser atrapados. Curiosamente, parece que la intención de lo que querían filtrar también cambió en algún momento, ya que descubrí que el video de la boda privada de Scott Cawthon, así como muchas de sus fotos familiares personales, se incluyeron en este chat grupal. No daré a conocer todos los juegos y proyectos que se filtraron en este chat grupal, pero diré que si alguna de las tres personas que mencioné estuvo involucrada en alguno de sus proyectos, o compartió algún contenido privado con ellos, es probable que lo haya hecho. Su camino en ese grupo de chat. Capturas de pantalla de este chat grupal. Sin embargo, si nota que Ultranight, Mechlus y Ramenof han dejado la mayoría de los servidores en los que estaban, incluido Fredit. Esto ya ha causado mucha especulación, y muchos ya sabían que hicieron algo. Aún más, Ramenof anunció recientemente que planeaba dejar la comunidad después de lanzar Juniors, pero se niega a decirle a nadie por qué. Esta es la razón por. No voy a hacer público nada al respecto, pero me despediré después de Juniors. Te estarás preguntando, ¿cómo se descubrió esto? Una fuente que se había metido en el chat grupal lo archivó todo y lo compartió con Kane Carter, a lo que Kane confrontó al propio Scott Cawthon y luego habló con Ultranight y compañía. Uno pensaría que harían algo más que simplemente hablar con ellos y bloquearlos, pero no lo hicieron. Recientemente, Kane ha estado haciendo un esfuerzo por encubrir esto, que es exactamente lo que intentó hacer con la situación de Jonochron, hasta que alguien lo publicó en Twitter. ¿Por qué Kane está haciendo esto? No sé. No quiere que la gente sepa que esto está pasando. Ultranight y sus amigos ya están intentando mudarse aquí como si nada hubiera pasado, lo cual no está bien. Estoy aquí haciendo lo que Kane, por algunas, probablemente estúpidas, razones, no hará. Su plan ya comenzó a funcionar, pero me niego a dejar que esto se esconda debajo de la alfombra. Siento que es necesario que los desarrolladores y las personas involucradas sepan que no se puede confiar en Ultranight y su grupo de amigos, al menos no en este momento. Supongo que Kane siente que las personas más pequeñas en la situación, las que no están en el fanverse, no importan. Que yo sepa, no hay planes para compartir el archivo del chat grupal y considerando el hecho de que involucra contenido de fanverse, estoy seguro de que si alguien intenta hacerlo público, se meterá en serios problemas legales. La intención de este documento no es infundir miedo ni advertir sobre una posible filtración, sino permitir que las personas que han sido utilizadas de manera similar por estas personas sepan lo que están haciendo. Estas personas han sido testaferros de esta comunidad durante años, y muchos desarrolladores probablemente hayan tenido alguna interacción con ellos. No me sienta bien sentarme y quedarme callado cuando estas personas han puesto en peligro muchos proyectos apasionantes creados por desarrolladores talentosos. Merecen saber qué sucedió y qué se iba a hacer con las cosas que compartieron en privado bajo el supuesto de que se mantendrían a puerta cerrada. Una violación de confianza de tal alcance por parte de una figura de confianza en esta comunidad simplemente no se puede mantener en silencio, y no me parece bien que a estas personas se les permita una salida silenciosa de la comunidad sin que se conozca la razón real. Gracias a todos por leer. Espero que todos puedan entender. Esto es todo lo que tengo por ahora. Aquí hay algunas otras pruebas de evidencia que nos muestra Liam Krush. Bueno, antes de empezar a analizar algunas cosas de esta publicación, quisiera decir que no me fiaré del todo de esta, ya que más tarde estaremos analizando la publicación de Kane Carter. El cual aclara y explica algunas cosas de este post. Como primera mención hay aclara que esto no está hecho con malas intenciones, y que se pretende solamente dar información respecto al tema. Ahora, con respecto a las cosas importantes a resaltar, creo que esa mala intención de querer afectar a creadores de fangames, como Ivan G, me parece algo demasiado malo por parte de Ultranight y compañía. Realmente, el querer filtrar no solamente cosas legales como algunas cosas de fanverse no solamente hace que pierda toda la confianza en Ultranight y compañía, pues el querer filtrar el video de la boda de Scott considero que fue la gota que derramó totalmente el vaso. Ahora, para empezar a comentar lo de Kane, me gustaría mostrar su publicación aclarando cosas de Liam, para así poder tener un documento que se podría considerar confiable y verídico. Así que se los presento. Aclaración sobre el tuit de Liam Trush. Hola a todos, probablemente ya hayas visto este tuit de Liam Trush. Lea eso primero y haré todo lo posible para explicar más aquí, para aclarar alguna información errónea, etc. A fin este mayo, el equipo de Evergreen y yo recibimos un aviso anónimo sobre un chat grupal utilizado por Ultranight, desarrollador de Chomper, Ramenoff, desarrollador de Juniors, y Mechluz, desarrollador de Project React Justed. Aparentemente, el chat grupal se usó para alojar y discutir filtraciones de fangames, incluido Evergreen, que Ultranight estaba recibiendo a través de un amigo cercano suyo, uno de los miembros de mi equipo. Ultranight, Ramenoff y Mechluz habían contribuido en una multitud de cosas repugnantes. Aquí hay algunos ejemplos que me siento cómodo compartiendo, o recopilación de información de fangames, incluida la totalidad de Evergreen, y la mayor parte de arcade, o desenterrar y compartir información personal, incluidos perfiles de Facebook, fotos, nombres completos de personas en la comunidad o conspirar, para volcar contenido de forma anónima si los miembros de DPI alguna vez fueron atacados o si DPI en sí se filtró. Como pueden ver por esto último, cuando nos enteramos de esto decidimos quedarnos lo más callados posible, al menos al principio. Le informamos a Scott sobre esto debido a algunos asuntos contractuales, no puedo hablar de eso, y la información también se compartió con algunas de las personas involucradas en el equipo de desarrollo de Ultranight. Queríamos que las personas directamente afectadas lo supieran, pero que no lo convirtieran en un problema público, para minimizar cualquier posible represalia. Puede estar pensando por qué filtrarían cosas si los expusieras. Y de nuevo me gustaría mencionar, literalmente dijeron que lo harían. Tenemos años de trabajo, información personal y otros fandoms en riesgo de ser abandonados porque se jactaron de que harían esto. Ultranight. No creo que esto sea tan malo como para hacer algo, pero si Kane hace algo como horrible esto saldrá sin duda. Mis filtraciones personales no hay duda. ¿Ramenhof qué es eso? Ultranight. Mi pequeño grupo de chat donde guardo las cosas súper importantes. ¿Ramenhof A? Tengo un servidor para eso. Ultranight. Ninguno de los tuyos caga, eso todo se queda aquí o muerto. Mechalus. Si Kane te atrapa sin ayuda tienes que exponerlo. Ultranight. Si eso sucede alguna vez, lo haría mientras salgo de la comunidad. Mechalus. Sí. Ultranight. Haría el dedo medio más grande. ¿Ramenhof tenemos otros juegos? ¿Qué hay que filtrar? Ultranight. Pogos Nevergreen es el que más necesita bajar. Hablaremos de objetivos en la llamada. Ultranight. Pero sí, miembro Evergreen barra amigo de Ultranight. Es el mayor filtrador que he conocido. Jaja tal vez porque él confía en mí lo suficiente. No sé, pero hermano filtra un montón de cosas. Ramenhof. Me pregunto si es posible que uno de nosotros sea muy amigo de Mil. Me gusta volverse realmente cerca y obtener cosas de FNAD 4. Y si su reputación se arruinara por esta salida a bolsa, ¿qué tendrían que perder? Emil también le dijo a Ultranight directamente que sabíamos sobre The Pair. Y les dijeron a los tres que estaban siendo expulsados de algunas comunidades, bloqueados por personas involucradas, y algunos de mis amigos enviaron mensajes mucho más enojados, comprensiblemente. Entiendo la frustración de enterarme de esto de repente. Y tal vez estabas trabajando con Ultranight, Ramenhof o Metschluss y ahora te sientes traicionado. Sí. Lo siento. Hicimos todo lo que pudimos para proteger a la comunidad de estas personas, una vez que pudimos tomar medidas. Los tres fueron prohibidos en mi servidor, Freddy Discord, el servidor de Fiznomi+. No queríamos hacer mucho más que eso porque les prometimos, por temor a que se filtraran nuestras cosas, que no lo haríamos público. Ahora es público, no por nosotros, sino por ellos. Espero que esto aclare las cosas. Las capturas de pantalla de arriba, son lo único que estoy dispuesto a compartir en este momento, porque creo que justifica nuestro silencio. Todo lo demás, no es necesario que lo veas. No es lindo. Ojalá puedas confiar en nosotros. Esto no sería todo, pues personas como Emil, Fisnom o Iván G. hablarían respecto a esto. Realmente me gustaría empezar con Emil, y Fisnom, y finalizar con Iván. Esto se ocultó por respeto a las personas personalmente involucradas, y para evitar que las filtraciones se hicieran públicas. Kane no fue el único actor en esto, yo también fui parte junto con otro desarrollador de fanvers y las personas personalmente involucradas. En cuanto a por qué teníamos miedo de que las filtraciones se hicieran públicas, esto es algo sobre lo que se había hablado en el chat grupal si algo de esto salía a la luz. También quiero agregar que ver esto claramente con prejuicios contra quien es muy ignorante de ti, cuando hay un panorama mucho más amplio en el que pensar. No, pero seguro que lo intentaron jaja. Simplemente les dije algunas tonterías inventadas sobre como cada noche era completamente diferente, y como todo el edificio estaba embrujado, para ver si esa información falsa se filtraría en algún momento. Y obviamente cayeron en la trampa. FNAF Plus no se vio afectado. FNAF Plus no se vio afectado. Avanzando. Si bien Game Hall no es el sitio adecuado para hablar sobre ciertos eventos imprevistos, no creo que sea apropiado descartar absolutamente lo que sucedió. Como todos ustedes, estoy muy sorprendido y decepcionado por la información con la que me desperté hoy. El resto del equipo de desarrollo no aprueba las acciones de las personas involucradas y, dicho esto, se llevará a cabo un reajuste del equipo. El juego se trabajará detrás de las sombras. Si bien espero que aparezcan ciertas filtraciones aquí y allá, el desarrollo continuará con normalidad, y todo el equipo le pide que si encuentra una filtración, no comparta más estas filtraciones. No arruines la publicidad para otras personas solo porque encontraste algo sobre el juego. Mi corazón está con todos los afectados por el incidente. Espero que todo salga bien en tus extremos. Antes de terminar esta publicación, el equipo y yo nos gustaría responder algunas de las grandes preguntas de la base de fanáticos, tanto relacionadas con el drama como con el juego en sí. ¿Se cancelará Yoli 4 debido a la pérdida de un miembro del equipo? No, Yoli 4 no se cancelará. Si bien se perderán las aportaciones y los comentarios del miembro eliminado, su eliminación del desarrollo del juego no afectará en absoluto el progreso del desarrollo y no provocará un cambio drástico, ni mucho menos, en la forma en que se desarrollará el juego. Aquí podría detenerme y acabar el video, pero no sería todo, ya que Ultanite haría dos publicaciones. Una en su cuenta de Twitter, la cual actualmente está eliminada, y otra en Gameholt. Ambas serían como una especie de carta de disculpa, pero primero analizaremos la de Twitter, para luego pasar a Gameholt. Sin mencionar que después pasaremos a las disculpas de Metzlush. Bueno, leamos. Estimada comunidad de FNAF, he sido amante de la franquicia FNAF, y esta comunidad desde los 12 años, y me duele saber que me han dolido otros en esta comunidad, que comparten la pasión y amor por FNAF como yo. En este punto, cada uno de ustedes ha hecho. Tu mente y sacaste tus propias conclusiones en cuanto a lo que es o no es la verdad, y yo no soy va a ser capaz de cambiar de opinión. Me gustaría disculparme por mi parte en recibiendo la información del juego, y tomo 100% de responsabilidad por discutir cualquier información dentro del grupo privado de chat. Mi castigo por estas acciones no es ver a Chompers hasta su finalización, y perdiendo credibilidad dentro de esta comunidad, y muchas relaciones que llamaría amigos, algunos que consideré los más cercanos. Y ese castigo se quedará conmigo por muchos años, por venir y solo preguntaría que la comunidad acepte sinceramente mi disculpa si espero que algún día mis acciones sean perdonadas. Ser honesto, editado, edit. He visto las imágenes publicadas por Kane Carter, y asociados con respecto a nuestro chat grupal. Puedes encontrarlos aquí. Sí, este soy yo en mi peor momento. Aquí estoy, diciendo y haciendo algunas de las peores cosas en línea. Los comentarios Cosínicos fueron hechos por mí y asumo toda la responsabilidad. No quería abordar el hecho de que la información de Sian se compartió en el chat. Sé que su identidad es principalmente privada, pero ahora que se sabe que envié imágenes de ella y Scott, también quiero asumir toda la responsabilidad por alimentar el fuego y no dejar que las personas adecuadas lo sepan. Esto no estuvo bien en absoluto, y es absolutamente repugnante de mi parte mirar hacia atrás en mis mensajes. Lo siento mucho. También trabajé de cerca con otro amigo en los conceptos, donde los dibujaba de acuerdo con mis referencias e ideas, solo para que yo me atribuyera el mérito públicamente. Esto nunca fue una buena idea, especialmente cuando puedo dibujar. Eso fue fraudulento y realmente lo siento. En resumen, todo lo que se ha mostrado en estos mensajes es cierto, y no seré parte de esta comunidad, ni siquiera del desarrollo del juego en el futuro previsible. Necesito aprender de esto. Necesito tomarme el tiempo para aprender de mis errores y mejorarme porque si no lo hago, nunca lo haré. Esta es la última vez que hablo de esto. Realmente lo siento por Scott, Kane, Sian y por todas las personas afectadas por las filtraciones que envié. También lamento mis acciones y comentarios, pero me gustaría que la edición anterior represente eso. Escuché a muchas personas diferentes hablarme sobre la situación de la que todos ustedes podrían haber oído hablar sobre un grupo de chat conmigo, Ramenhof, Mechnus y otros. He intentado ser lo más profesional posible con lo que he dicho sobre la situación hasta ahora, pero no ser honesto con todos ustedes ha empeorado la situación, así que necesito salir y decir algo. Ahora que he pensado bien las cosas, preferiría contarles mi punto de vista con tantos detalles como pueda. Para aquellos que no lo saben, durante el último año y medio, un grupo de desarrolladores notables, incluido yo mismo, hemos estado discutiendo información privada de muchas situaciones diferentes. Este chat grupal contenía mucha información importante, como información personal sobre los juegos de Scottie & Founders, como Pogos Evergreen, que me fueron filtradas por varios usuarios diferentes. Parte de ella me fue enviada sin que la pidiera, mientras que otra parte fue buscada. Quería compartir esta información con personas en las que confiaba, ya que no quería llevar el peso sobre mis hombros solo. Lo correcto habría sido evitar que lo compartiesen conmigo en primer lugar y dejar que las personas adecuadas supieran que estaba mal. Pero no lo hice, y estoy enfrentando las consecuencias por eso. La información sobre otros fandoms fue enviada allí por mí y por los demás, hablando y discutiendo sobre ellos en privado. Estos no me los enviaron de segunda mano, sino que envié fotos y detalles de los fandoms de otras personas para hablar. También dije cosas hirientes antes en ese chat, estaba siendo increíblemente inmaduro e insensible, independientemente del contexto. No consideré cómo se habrían sentido los demás si se hubiera hecho público porque fui lo suficientemente ingenuo como para pensar que no lo haría. Quiero disculparme con todos los involucrados por lo fuera de control que se ha vuelto esto. A todos los miembros del equipo anterior de Chompers, que se canceló y seguirá estando cancelado, a todos los desarrolladores y asociados de fanverse, a todos los fandoms que enviamos yo y otros en ese chat, y especialmente a Scott. En el pasado, me había sentido extremadamente frustrado con un desarrollador de fanverse y sus asociados, y enojado, dije que haría pública la información filtrada si las cosas iban cuesta abajo. En mi corazón, nunca quise que esto se hiciera público, para todos los involucrados. Obviamente, esto no es excusa para armar la información que se me ha dado. Lo que hice fue abrumadoramente estúpido e inmaduro y, en primer lugar, nunca debería haber sucedido. Al principio, parecía inofensivo, aunque no lo es, y no era ni de cerca de esta escala, pero a medida que pasaba el tiempo y las cosas comenzaban a desarrollarse, supe que me había metido muy mal. Sabía que si la prueba de imagen de estos juegos, de estas personas hubiera salido a la luz, dañaría a la comunidad en una magnitud que ni siquiera puedo imaginar. Pero la prueba estaba ahí, en el chat grupal. Por todas estas cosas me he sentido culpable durante un tiempo, y especialmente durante los últimos 10 días. Al final, simplemente no sabía lo que quería decir, así que seguí el camino de no decir nada en absoluto. Ya no quiero una plataforma. Me esforcé tanto durante tanto tiempo para conseguir uno dentro de esta comunidad que terminé tomando decisiones tan estúpidas y nublando mi juicio debido a esto. Ahora que tengo 18 años, necesito comenzar a actuar y a tomar las decisiones profesionales que debe tomar un adulto. Lo peor que sigo repitiendo una y otra vez en mi cabeza es traicionar a mi mejor amigo, el que me había enviado mucho del contenido de Belgrin. Él era el que estaba más cerca de mí, y como quería compartir el contenido con mis amigos o incluso amenazar con armarlo hasta cierto punto en mis momentos de ira, perdí a alguien que realmente me importaba. He perdido a tanta gente que me importaba, pero ese es el precio que se paga. Entrar en el proceso de Fanverse me llevó a estar mucho más cerca de varios desarrolladores, a quienes terminé considerando verdaderos amigos. He perdido eso, y lo que hice en este chat es algo que no puedo creer que pensé que estaba bien. Tuve varias oportunidades de evitar que esto llegara a este nivel, y no lo hice. Lo siento por todos en esta situación que se han visto perjudicados por esto. Ya no tengo un lugar en esta comunidad y no sé dónde estaré con respecto al desarrollo de juegos cuando todo esté dicho y hecho. No estoy seguro de cuánto tengo para ofrecer, si es que hay algo. Con el tiempo, espero poder ganarme el perdón de todos, especialmente de aquellos a los que he impactado. Para todos los juegos en los que yo mismo u otras personas están relacionadas con este chat, si se lanzan, no odien el producto solo porque yo u otro de los desarrolladores asociados participamos en ese proyecto. Mucha gente talentosa está trabajando detrás de escena para asegurarse de que esos juegos sean de calidad genuina. Sinceramente, Ultranight. Mechlus y Depeir Depeir era un chat de grupo de desarrollo principalmente para Ramenov, Ultranight y yo, Mechlus. Los Duidlongers y otra información que existe es generalizada y no especifica las diferentes situaciones en las que se encuentra cada persona. El peso no está distribuido uniformemente, y aquí compartiré mi lado y mi posición para que cualquiera que quiera entender tenga un mejor juicio de las personas involucradas. No aporté información privada como imágenes o vídeos a Depeir. Nadie en Depeir persiguió a nadie para recopilar información privada sobre otras personas. Ninguno de nosotros, a pesar de lo que dicen las capturas de pantalla, iba a filtrar nada. Conozco a las otras dos personas y sé que no habrían hecho nada con la información que tienen, especialmente ahora. El comentario de Exponga lo que hice en las capturas de pantalla no se refería a las filtraciones que tuvimos, sino a un asunto privado con respecto a la otra persona involucrada que no divulgaré públicamente porque no es relevante. ¿Por qué no hablé de esto? ¿Por qué nadie más en Depeir hizo eso? Para hablar por mí mismo, no dejé que nadie supiera sobre las filtraciones por consideración a la relación del filtrador y el mensajero. No quería causar un alboroto entre ellos y muchos más amigos y decidí pasar desapercibido para que nadie fuera llamado, como ahora. Por lo tanto, no me arrepiento de mis acciones. No puedo disculparme por algo que pensé que era el mejor curso de acción. No estoy poniendo una fachada para mostrar a las masas, lo estoy presentando como es. Sabía cuáles eran las consecuencias de exponer a Depeir y simplemente no iba a ponerme a mí ni a los demás bajo fuego de esta manera, porque como en todas las situaciones, se hará público. Sin embargo, no defiendo las acciones de Ramenhof y Ultranight. El abuso de confianza no es algo que apruebo y, por lo tanto, me he separado de ellos y de sus amigos para que todos puedan resolverlo individualmente. Esta publicación es puramente para aclarar desde la perspectiva de alguien directamente involucrado en Depeir. No estoy haciendo esto para sonar como un ángel para nadie. No estoy en lo correcto para dejar que Depeir siga como lo hizo. Debería haber intervenido si hubiera sabido las repercusiones. Depende de la persona juzgar si puede o no perdonar a alguien. Si no me crees o no quieres gustarme, eso depende completamente de ti. No necesito validación para seguir haciendo lo que amo hacer. Crear juegos para que la gente disfrute. Más tarde Stupid Butterfly, artista de Paul Goose, publicaría un archivo con algunas filtraciones de algunos fan games. En la descripción podrás leerlo. Bueno, ahora que expusimos el tema, dimos contexto, vimos las disculpas de algunos creadores, me gustaría saber qué es lo que opinas. Realmente algo que me preocupa es el silencio por parte de Ramenhof, ya que él no ha dicho nada al respecto. Realmente no sé si esto afecta a Juniors, o si algo pueda pasar. Pero bueno, puedes decirme lo que piensas en los comentarios. Bueno, eso sería todo de mi parte, espero que te haya gustado el video. Muchas gracias por ver y adiós.